Bueno, este viernes nuestra biblioteca cumple 110 años y bueno, a nosotros nos encanta festejar, pero bueno siempre festejamos en agosto, que es el cumple de la biblioteca o en septiembre, que es el día de las bibliotecas populares pero bueno, ya el año pasado con esto de la pandemia no se pudo hacer nada colgamos un cartelito nomás, pero a nosotros nos gusta otro festejo y este año, bueno, hemos visto algo que una biblioteca del núcleo realizó en el mes de abril y con Cecilia dijimos, a ver, no le copiamos, sino que es una réplica o sea, porque pedimos permiso claro, hablamos con esta biblioteca que es de Villa Trinidad y le preguntamos, y ellos encantados pero a la vez tampoco eran de ellos, digamos sino que este proyecto venía de España, de Lardero, La Rioja y nos dijo, bueno, traten de comunicarse nos pasó el mail de esta persona y fue así cuando, bueno, se mandó un mail contándole que lo habíamos visto que lo queríamos realizar en el mes de agosto en nuestra biblioteca ya que era el cumple, si ellos nos daban permiso y obviamente estaban encantados, digamos este proyecto nos gustó la idea porque, bueno, hace dos años que venimos atravesando esta pandemia del cual hemos perdido a gente querida, conocida este año en San Carlos nos tocó mucho entonces dijimos, me parece que nuestra comunidad se merece este proyecto porque, bueno, ahora les vamos a explicar el porqué, digamos un proyecto que tiene una medicación infalible sí, sí, el proyecto se llama Lecturina y es una dosis de medicamento contra el aburrimiento dice la caja, pero también contra otros males que nos aquejan como, bueno, puede ser a veces la tristeza o, bueno, la sensación de no saber por ahí qué hacer y, bueno, la idea nos gustó mucho porque además nos pareció muy original porque transita por lugares donde la biblioteca habitualmente no transita entonces, bueno, este proyecto hemos confeccionado como les decía, unas cajas de medicamento está inspirado en la caja de la aspirina por eso el nombre Lecturina que tienen dentro una dosis de lectura que es un fragmento de libros que hay aquí en la biblioteca y una invitación para que la persona que lo recibe se acerque a la biblioteca a conocernos si no nos conoce a disfrutar del material que tenemos y sembrar esa semillita de cómo sigue esto cómo sigue esto, claro por eso tratamos de buscar fragmentos que sean interesantes en muchos casos es el comienzo de algún libro como para quedarse ahí con la duda de qué va a pasar y poder... y bueno, vamos a hacer la entrega el día viernes a partir de las 16 horas en todas las farmacias de nuestra localidad porque como es un medicamento se va a entregar en la farmacia ¿qué dijeron los farmacéuticos locales? bueno, cuando se les mandó la invitación estaban como sorprendidos y a la vez contentos les había encantado la idea que los tengamos en cuenta a ellos porque bueno, con la pandemia es como que ellos también están muy presentes en nuestra comunidad así que sí, aceptaron todo todos nos esperan así que bueno, esto va a ser como en forma simultánea porque la idea es que ese viernes a las 16 horas en las 9 farmacias que tenemos en nuestra localidad y gracias a un grupo de colaboradores que se anotaron para poder ayudarnos porque bueno, para todo esto también se necesitaba colaboradores para el armado de cajitas se hicieron alrededor de 500 cajitas quien diseñó la cajita las recortar, plegadas, pegarlas o sea, así que bueno ya te vuelvo a decir aparte de esta gente bueno, un grupo de colaboradores van a estar este viernes colaborando y bueno, si el tiempo nos acompaña y respetando también el protocolo que hay digamos, en cada farmacia o en cada lugar la idea es estar afuera y a medida que la gente se acerca digamos, a la farmacia a comprar algo bueno, entregarles estas cajitas de un medicamento especial que puede llegar a ser un mimo para nuestro alma seguro Ceci, pensaba es muy noble de parte de ustedes establecer luchas desiguales en esta era de la tecnología de la inmediatez de lo rápido de lo que se necesita ya de ver cómo se le puede seguir contando a la gente la importancia de amigarse con la lectura digo, este es un mecanismo pero es desigual esta historia sí, pero de todas formas sí es desigual por ahí porque uno digamos, también está limitado en cuanto a medios en cuanto a medios económicos porque, bueno nos hubiera gustado poder llegar a lo mejor a cada domicilio de San Carlos pero bueno eso significa una inversión importante que por ahí no se puede hacer entonces, bueno además el tiempo de trabajo que lleva porque se hizo o sea, se imprimieron las hojitas y después se recortó se plegó todo a mano así que, bueno es todo súper artesanal pero por otro lado yo creo que que el interés por la lectura siempre está y lo hemos visto por ahí mucha gente que a lo mejor con el tema de la pandemia para no salir de su casa probó, por ejemplo a leer en algún dispositivo en un teléfono en una tablet pero de todas formas ni bien pudo volvió al libro o nos pidió que le alcanzáramos si no podían salir de su casa que le lleváramos o porque, bueno el contacto con el objeto libro es es otra cosa, digamos el olor el olor del libro el decir bueno no importa si se cortó la luz si no lo puedo cargar si tengo internet si no tengo internet digamos se puede tomar en cualquier momento entonces por ese lado digamos siempre hay un interés por supuesto que hay a lo mejor hoy en día tenemos competencias digamos competidores que no teníamos antes como Netflix o todas las plataformas que hay para ver distintas series para ver videos para un montón de cosas pero bueno de todas formas el interés por la lectura yo creo que se sostiene y bueno y esta es una forma también a lo mejor de abrir nuevas puertas por ahí el que nunca leyó no sé un libro de suspenso y justo le toca un fragmento de un libro de suspenso seguro y le interesa o o lo contrario a alguien que a lo mejor nunca leyó una novela romántica o alguien que nunca leyó un autor argentino o bueno tratamos de que haya variedad y de que bueno sea el azar el que decida qué le toca a cada uno para que cada uno lo pueda disfrutar y hablando de Netflix también es como que nos ayuda a veces porque hay series la mayoría están basadas en libros entonces como que primero miran la serie pero después se acercan a la biblioteca para ver si tal libro está y cuando lo leen quedan más sorprendidos porque el libro es mucho más completo seguro entonces bueno es como que es un ida y vuelta uno por ahí lo ve es como cuando no sé supongo que cuando surgió la televisión bueno a la radio le habrá parecido que también era una competencia y sin embargo se van cubriendo intereses diferentes se retroalimentan y digamos van cubriendo diferentes necesidades también en diferentes momentos bien para el viernes ya está la cantidad de gente que necesita para distribuir sí porque bueno hay un grupito digamos se ha armado con los socios de la biblioteca que bueno no están todos pero ya los va a ir agregando como un grupo de whatsapp entonces también es una forma de mantener a nuestros socios informados y ahí se pide colaboración o sea se ha pedido por ejemplo colaboración para el armado de estantería y enseguida nos dijeron que sí quien puede y en este caso también se ha pedido colaboración para lo que era estar bueno presente ese día en esa hora hora y media en que vamos a estar a partir de las 16 en las diferentes farmacias y enseguida por privado me dijeron o sea hay gente que te dice yo a veces no puedo integrar la comisión directiva no me puedo acercar o me gustaría colaborar y no sé cómo y están encantados de poder colaborar de esta forma